Llamada Pista, episodio 64 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más, tercera semana de confinamiento, Maribel Matei, Santi Godoy y Willy Cornet. Muy buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis esta tercera semana de confinamiento? ¿Todavía mantenéis el equilibrio mental? ¿O algún día lo aprendéis? ¿Puedo pasar la pregunta? Paso palabra. A Santi se le ha roto el cerebro ya. Yo ya estoy... Realmente no sé si estamos en horario infantil, pero estoy jodido. Pero bien, voy llevándolo. Además, no sé si os pasará... Bueno, Santi sé que sí, por motivos varios, pero yo no puedo dormir. O sea, ¿es un insomnio por las noches? Sí, te entiendo perfectamente. No, lo que pasa es que mi hijo ya ha perdido la cabeza. Entonces, esto como son ambientes cerrados, ¿no? En plan gran hermano es un efecto dominó. Si uno pierde la cabeza, nos empuja a todos a perderlo. Entonces, estamos en esa situación si confinamos al niño y le damos de comer por una rendija o realmente ya pelillos a la mar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, además sabemos que Maribel lo está pasando muy mal porque parece ser que no va a haber competiciones durante lo que queda de temporada. Nos confesó el otro día que estaba al borde de la desesperación solo sabiendo que no iba a haber más de Slim. Sí, yo me voy a poner a ver, cuando tenga tiempo, tengo cosas de la universidad, me voy a poner a ver competiciones antiguas y si queréis la retransmito por aquí también los resultados de los Juegos Olímpicos de Londres o cosas de esas. Hacemos una review de eso. Podríamos hacer un llamada a pista negativo, ¿no? Llamada a pista, episodio, menos 50 y retransmitimos las Olimpiadas de Londres, por ejemplo. Es retrospectiva. Exacto. Muy bien, oye, pues aquí estamos una semana más. Habíamos prometido, de hecho en el episodio anterior, pero no lo hicimos, que hablaríamos de entrenamiento en casa porque empieza a ser esto un elemento común a todos los esgrimistas. Bueno, a todos los esgrimistas y a todos los deportistas en general, ¿no? Y hacen un programa especial hablando de cómo estáis llevando los entrenos o qué es lo que hacéis en casa para mantener un poco la actividad física. Pero antes de empezar, como siempre, tenemos que hablar de nuestro patrocinador que sigue estando aquí y nos sigue apoyando en este periodo de coronavirus y es FencingFan.com, los NEPS, que siguen estando aquí. Oye, por cierto, ¿sabéis que siempre digo y siempre comento que los podéis comprar a través de la web? Y que tienes mi destornillador. Ah, bueno, esto seguro. El destornillador está confinado en mi casa. O sea, eso es cierto, que el otro día fui a la página web y ahí hay fotos de ese destornillador del que siempre hablábamos, con lo cual, quien quiera ver de qué destornillador estamos hablando puede entrar en la web y verlo. Tú también, Santi, puedes verlo para ver cómo lo tienes, Willy. Exacto. Es que la foto es del mío, es del mío físico. Y de hecho te puedes imprimir una foto y hacerte un cartel, un póster o algo, ¿sabes? Por si te echas mucho de menos el que tengo yo. Coger un destornillador normal y pegarlo al red. No, es imposible, no lo vas a poder imitar, ¿eh? Es que es muy especial el destornillador de los NEPS. Es que, claro, lo sé. Mira, eso primero, me comprometo que lo primero que vaya a hacer el día que salga de mi casa sea ir a la tuya y entregarte el destornillador. ¿Qué te parece? En plan, así como entrega de llaves de la ciudad. Exacto, y podríamos darlo en vídeo y poner música de fondo. O sea, es un rollo así un poco... Sí, guay. A que la gente le va a dar igual, pero... Solo por la tontería. Bueno, pero esto no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que el otro día estoy en la página web mirando y aparte de ver la foto maravillosa del destornillador que tú no tienes, he visto que cuando siempre comento, oye, podéis encontrar los NEPS en la página web y los podéis encontrar en vuestro distribuidor favorito, he visto que incluye, Ricardo, una lista de los países donde se distribuye y qué distribuidores lo están vendiendo actualmente. Y los NEPS están en España, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Hungría, en Italia, en Finlandia, en Suiza y en Rusia. O sea, lo tienes, vamos, en una gran parte del mundo repartido y accesible a todos los tiradores. Increíble, ¿eh? Esto se expande casi como el coronavirus, te iba a decir, ¿eh? La próxima vez que viaje a Rusia compraré unos NEPS de souvenirs o a Finlandia. Pues estaría bien, te podría dar una foto también ahí con Moscú de fondo, ¿sabes? Con Putin, con Putin. Exacto, si lo encuentras, que ahora parece que está un poco confinado. Bueno, pues toda esta información de la que os estoy hablando, si tenéis curiosidad, podéis verla en la web de los NEPS, en FencingFan.com y por el precio que tienen, yo creo que el valor y calidad de precio que tiene ese destornillador y los tornillos sobre todo, que dejan la punta segura, segura, vamos, no tiene razón para no tener unos en tu casa. Increíble. Yo no soy igual de si el que utilizo FencingFan NEPS. Exacto, exacto. Perdón, ya está. Esa era mi aportación a la cuña. Siempre aportaciones de valor por parte de Santiago Godoy. Entonces, yo una cosa que también quería comentar, que me parece, bueno, una cosa interesante, relevante, o que es bueno compartir con la comunidad, de cosas que están pasando también por el coronavirus en diferentes sitios, ¿no? En Telegram el otro día nos escribía Chávez Iglesias, que es el director del INEF, que el INEF se está transformando ahora mismo en un espacio, en un hospital, como un hospital de campaña, ¿no? Están convirtiendo el espacio para poder tratar a 200 enfermos del COVID-19. Sí, la verdad es que para los que hemos visto al INEF siempre en las circunstancias del Ciudad de Barcelona, lleno de pistas, de esgrima, con las mejores tiradoras del mundo, ahora verlo convertido en un hospital, la verdad es que es una imagen que impresiona, ¿eh? Pero bueno, está bien porque las circunstancias son las que son, y bueno, la polivalencia que puede tener el espacio del INEF, más siempre la implicación que tiene Chávez Iglesias en todos los proyectos en los que se mete, la verdad es que es un buen momento para tener ahí a Chávez Iglesias, y que coordine todo esto, la verdad. Pues sí, todo remando contra esta situación que evidentemente se está volviendo, ya lo verá, ¿no? Pero yo creo que aquellos más escépticos de todo el tema del coronavirus se está viendo que, vamos, realmente está empezando a colapsar, si no ha colapsado ya, los servicios médicos de este país. Así que esto no es una tontería. El yo me quedo en casa queda para mí cada vez más claro qué es lo que tenemos que hacer, lo que toca ahora, y a ver cómo evoluciona, esperemos que esto dure lo mínimo posible. Primero, para la salud mental de Santi. Segundo, para que continúe a llamar a la pista, porque si Santi no está, ya sabemos que esto se hunde. Y a tercero, para que todos podamos salir de casa y volver a hacer vida normal, que es lo que estamos esperando. Bueno, supongo que ahora es el momento de plantearnos realmente un día a día de confinamiento más saludable, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. El día a día saludable, ¿no? El día a día que no sea tachar días como una condena, sino coger una rutina que me permita poder estar lo mejor física y psicológicamente posible en casa y que me ayude un poco a que, bueno, sea más llevadero todo, ¿no? Yo desde el punto de vista familiar, la verdad es que ya hace días que dejo de tachar días, ¿no? Entonces ya no contemplo si voy a salir de aquí una semana, un mes o un año. Simplemente intento coger una rutina diaria que me ayude un poco a sobrellevar las horas del día, ¿no? Y vas día a día y vas haciendo y, bueno, vamos a ver si podemos dar unas pautas o unas ayudas para que la gente pueda tener un día a día saludable. Sí, y antes de continuar, evidentemente, ya sabemos que en Llamada a Pista tenemos un tono humorístico de tratarlo todo, pero sobre todo mucha fuerza y mucho ánimo para aquellos que tengáis en estos momentos familiares afectados por el coronavirus, porque esto también cada vez empieza a ser más común. A mí no me pasaba hasta la semana pasada de tener gente del círculo cercano. Yo, por suerte, no tengo ninguna familia de afectado, pero sí que compañeros de trabajo, conocidos que tienen abuelos o padres que han sido afectados por el coronavirus, empieza a ser algo que se me empieza a acercar un poco. Con lo cual, y esto hago un paréntesis de seriedad, si queréis, ¿no? Pero para que todos podáis recibir los ánimos que podemos enviar desde aquí para que salgamos todos de esta situación y los que estéis afectados más cercanamente, pues muchos ánimos desde aquí. Sin duda. Perfecto. Oye, pues sí, vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos hacer. Yo, antes de empezar con la parte de entrenamiento, sí que me gustaría hacer una reflexión desde la perspectiva psicológica, si os parece bien. No. Vale, ¿y a ti qué te parece, Maribel? Lo digo porque democráticamente, si dices que sí, yo puedo avanzar. Si dices que no, me tendré que callar. A mí me parece bien. Sí, y si nos ayudas a salir de esto, de esta curva negativa, mejor. No, hay un elemento que se suele compartir mucho en situaciones de confinamiento desde una perspectiva psicológica para que sea más llevadero. Y justo es el ejemplo que estaba tocando Santi, que creo que es relevante, ¿no? Cuando tú te encuentras en una situación en la cual tu libertad se ve afectada o se ve limitada por lo que sea, como el confinamiento que estamos viendo actualmente, hay personas que deciden llevar la situación con el cuento de los palitos, ¿no? El típico dibujo, la típica imagen del preso que va tachando líneas con una tiza en una pared, ¿no? Para ver cuántos días lleva encerrado y cuántos le quedan, ¿no? Y eso psicológicamente es lo peor que se puede hacer porque estás constantemente enviándole una información al cerebro de la presión que tiene de lo que queda todavía para llegar al punto cúlmine que es la salida, ¿no? Y lo que suelen decir es que lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Primero, no llevar la cuenta. No llevar la cuenta de los días, no llevar la cuenta de cuántos días faltan para salir de aquí. Y lo que tienes que hacer es intentar buscar en tu día a día, todo lo que puedes, elementos que te apetezca hacer y pensar en ello. Por ejemplo, hoy yo me levanto por la mañana a estas horas maravillosas en las que grabamos y pienso, oh, qué bien, el jueves por la mañana me toca grabar llamada a pista. Entonces, mi motivador para el jueves, estoy pensando solamente en el jueves, es levantarme y poder grabar llamada a pista con vosotros, que es una cosa que disfruto muchísimo. Y eso me mantiene a mí motivado y pensando en una cosa que voy a hacer en el próximo día. Y así, en la medida en la cual uno pueda poder vincular cosas o circunstancias que pasen en ese día concreto, que lo tengas lo más cercano posible, para tener esa motivación no necesariamente pensando en cuándo vas a salir, sino cosas que tienes que hacer a día de hoy. ¿Esto es una estrategia o una manera de poder llevar este confinamiento de manera más fácil? ¿A ti te sirve de algo esto, Santi? No, la verdad es que estaba pensando, digo, llevo, o sea, lo que tú has dicho, ¿no?, de no contar días. O sea, me acabo de dar cuenta que llevamos ya 20 días. O sea, no tenía el conocimiento de los días que llevábamos en confinamiento. Obviamente, yo tengo mis circunstancias básicas que un poco agravan las situaciones. Es que tengo un niño de, bueno, Bruno, ya lo sabéis, ¿no?, no tiene dos años. Y ahora, estos días que había hecho bueno, que podíamos salir a la... Por suerte, yo soy de los grandes afortunados que tienen terraza y zona comunitaria. Podríamos salir y tal. Pero estos días que ha hecho mal o que ha estado lloviendo, hemos tenido al niño encerrado en casa. Y ha sido como una combinación explosiva. Entonces, la verdad es que lo que nos está salvando es la rutina. Marcar la rutina, desayuno, comida, cena, que son lo que marca para mí el ciclo del niño. Y entre desayuno y comida, tener unas actividades planeadas. Y entre comida y cena, tener otras actividades planeadas. Obviamente, a veces no puedes llevarlas a cabo, pero el niño está girado o lo que sea. Pero a ti también te ayuda un poco a tener organizado, ¿no? Saber qué pasos tienes que seguir. Es como en tu entreno diario, ¿no? Es como... Yo sé que primero toca físico, después toca desplazamientos y después toca combate. Y las sensaciones de control de un poco tu tiempo. Pero si vas saltando ahí, que vas a salto de mata, de ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me pilla el toro? Y el niño se pone nervioso y tú no sabes qué hacer. Pues, otra vez, para mí el tema de planificación, aunque sea familiar, planificación del día, planificación de las actividades, planificación de lo que sea, te salva de manera mental tu día. A ver si no es esa sensación que siempre vas un paso por detrás, sino que, bueno, mira, desayunamos, le pongo los dibujos al niño, después saco el tren de tal y después le hago la comida. Y vas rellenando así agujeritos del día. Pero esto lo he sacado de la planificación del club, ¿eh? La planificación horaria del club y la planificación de entrenamientos, pues, me sirve un poco ahí también para planificarme el día a mí y a mi hijo. Bueno, y a la familia en general. Rutinas, rutinas. Es lo que mantiene nuestra mente más o menos equilibrada. ¿Tú, Maribel, esto cómo lo llevas? ¿Dibujas palitos o no? No, la verdad es que solo me acuerdo de cuántos días llevamos cuando me pongo a hacer ejercicio. Porque empecé, cuando empezó el confinamiento, entonces cada día que lo hago, pero no en plan negativo, ¿no? Sino, jo, pues ya llevo 20, 21 días haciendo ejercicio todos los días, sí. Y yo también he intentado seguir una rutina, sobre todo por las escuelas de la universidad. Es decir, ponerme cada día lo que tengo que hacer para intentar, por un lado, no saturarme, porque me puedo volver loca si intento hacer todo todos los días, y para ir organizando las entregas que tengo que hacer, ¿no? Pero también te digo que según han pasado los días de la cuarentena, de estar encerrada en casa, me cuesta cada vez más, no sé si te pasa a ti también, que tienes que trabajar en casa, ser productiva, o sea, mi productividad y mis ganas de hacer cosas productivas, entendido cosas productivas por cosas de la universidad, ¿no? De trabajo, de preparar exámenes y demás, ha decaído muchísimo. O sea, yo el primer día hice de todo y ahora sí consigo hacer un par de cosas de la universidad, ya me siento, ya está el objetivo cumplido, ¿no? Entonces, por un lado, sí que intento llevar una rutina, más que nada porque tengo clases y no me puede pillar la clase haciendo cualquier otra cosa, pero me está costando. Tengo que decir que hay veces que sí que la rutina me está ayudando, pero otras me está costando cumplir, digamos, los objetivos o las tareas que me estoy poniendo. Entonces, no sé si puede ser contraproducente, cuéntame. Pues sí, lo que dices es bastante habitual, no es algo raro verlo en situaciones como las que estamos viviendo. Es interesante ver que cada uno de nosotros, de los tres que participamos en llamada pista, vivimos esta situación de manera muy diferente porque estamos en momentos vitales muy diferentes. Yo, como tengo niños más mayores que Santi, a mí las jornadas o los días, yo te diría que de 9 a 9 son súper intensos. ¿Por qué? Porque me toca teletrabajar y yo teletrabajando, pues muchas veces estoy conectado con gente, hago las famosas confs calls que le encantan a Santi cuando lo digo. Tengo llamadas, tengo correos. Al mismo tiempo, tengo a los peques que tienen muchísimo material del colegio y nos han enviado un montón de material para que vayan trabajando y hacer deberes y tal. Willy tiene 6, pero Sofía ya tiene 9. Con lo cual, a nivel de idiomas, a nivel de matemáticas y tal, ya le meten caña. Así que estoy entre los niños, entre teletrabajar lo que puedo, lavadoras, limpiar la casa, cocinar y tal, que evidentemente todo esto comparto con mi mujer, ¿no? Pero que realmente se vuelven jornadas súper intensas, que llegamos a la noche exhaustos de hacerlo todo. Así que no nos da tiempo para tener esa sensación de improductividad, porque si no estás con una cosa, estás con la otra. Pero también es verdad que en situaciones en las cuales no tienes una presión de trabajo, no tienes la rutina y no tienes el contexto, porque el contexto ayuda mucho. Lo de, el típico comentario de, yo cuando voy a la oficina trabajo más o estoy más concentrado, es muy habitual porque estás en el contexto adecuado. De hecho, cuando teletrabajas, una cosa que te recomiendan mucho es que siempre utilices el mismo espacio de trabajo y que a ser posible que lo tengas exclusivamente para trabajar. Y eso tiene que ver con el condicionante psicológico de estar en el contexto adecuado para hacer lo que tienes que hacer. Así que si te toca estudiar en un espacio que no es el habitual, es fácil que no mantengas la concentración y no seas tan productiva. Con lo cual no es algo que sea poco a poco. Pues se lo diré a mis profesores. Yo la verdad es que, la verdad es que alucino, porque el agotamiento que he sufrido estos días es brutal, ¿eh? O sea, el tema de acabar el día reventado. Yo, mira, que soy de trasnochar, él y yo somos de trasnochar y de ver películas, series y tal. Y yo no he visto, hemos visto una película y el resto del tiempo hemos, a las nueve, diez, diez ya estamos en la cama. Algo impensable, ¿sabes? Es como el agotamiento que tienes durante el día, que lo acumulas hasta la noche y en la noche peta. Es como solo quieres llegar a la cama y poder dormir. Pero bueno, intentando mantener que el día siguiente, si has tenido un momento de crítico, de bajón o lo que sea, intentar definirlo para que no se vaya replicando durante todos los días. ¿Sabes? Eso es lo más importante. El momento que tengas un punto crítico, un elemento crítico que distorsione un poco esta normalidad de tu día a día, debes definirlo para poder prevenirlo, ¿no? Y para poder evitarlo durante los días que te quedan. Porque sí que es verdad que yo lo he vivido ahora encadenando estos días malos, que no puedes salir afuera. Si encadenas dos días malos, a nivel de estrés o a nivel de agobio o lo que sea, ostras, entras en un bucle muy malo, ¿eh? Empiezas a pensar negativamente, empiezas un poco a comerte la cabeza, a que se te caen los ánimos. Y eso para mí creo que es peligroso porque pone en peligro toda tu estabilidad y, por ende, toda la estabilidad de los que están a tu alrededor. Eso es lo más curioso, ¿no? Que empezamos ya como una mente colmena. Si uno está mal, se contagia al otro y es como que se retroalimenta todo, ¿no? Y, bueno, definir estas cositas siempre está bien para poder prevenirlas y sacar los días adelante lo mejor posible. Y entonces, para entrenar, ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué tipo de actividades, ejercicios o de qué manera también lo organizáis? ¿Lo hacéis todos los días? ¿Lo hacéis un día sí, un día no? Explicándoos un poco qué tipo de práctica de entrenamiento seguís. Mira, yo dejo primero a Maribel, porque ella es la que está realmente entrenando. Yo te diré después lo que hago a través del club, mi rutina de club. Pero que Maribel primero empiece con la rutina de entreno, porque creo que puede ayudar mucho más a los oyentes que no la mía que hago yo. Pues adelante, Maribel, cuéntanos tu experiencia con esto. Bueno, pues yo empecé a los dos días, creo que, de empezar la cuarentena, viendo que esto no iba a solucionarse de forma rápida. Entonces, yo lo hago todos los días, excepto uno, que es descanso. O sea, siempre me tomo un día de descanso, porque la rutina que hago es bastante exigente, sobre todo a nivel tren inferior, o sea, piernas y demás. Y si no, a lo mejor me peta una rodilla o algo de eso. Entonces, dejo un día de descanso. Pero hago todos los días una hora. Y siempre intento coger más o menos la misma hora. Si no puedo por la mañana porque tengo clase, pues a las 7 de la tarde, 7 y media, como muy tarde. Y por la mañana, 11 o así, una hora. Lo tengo prácticamente medido. Puede un poquito más, un poquito menos, dependiendo del día, de las ganas que tenga. Pero siempre me obligo a esa hora diaria, que también me viene muy bien mentalmente, porque no solo estructura mi día, porque alrededor de esa hora de ejercicio, pues ya voy estableciendo lo que tengo que hacer en el resto de cosas, sino que también es un momento de desconexión, de una hora de concentración máxima en lo que estoy haciendo y luego ya pensar en todo lo demás. Y bueno, yo me estructuro un poco el entrenamiento en 5 partes. Primero el calentamiento. Y bueno, yo tengo la suerte de tener un pasillo largo. No tengo ni terraza ni jardín. Y mi casa es muy pequeña, pero tiene un pasillo largo. Entonces eso me permite calentar un poco como si estuviese en el club. Pues correr un poquito. Obviamente con el poco espacio que tengo. Carrera lateral. O sea, un calentamiento bastante parecido. Y un calentamiento muy importante, porque hay que recordar que ahora, con todo lo que estamos sentados, con el tiempo que pasamos sin movernos mucho, porque para muchos nuestra casa no nos da para más, es muy importante el calentamiento y el calentamiento articular. Eso sí que me gustaría remarcarlo. Luego hago una segunda parte, que son desplazamientos libres, que es coger el paseo de mi casa y hacer desplazamientos. Unos diez minutillos, con música, o sea, cambiando la intensidad. Y así me permite un poco también estar cerca de las rimas, no dejarlo del todo. Y luego, que eso seguramente será más fácil de replicar para la gente, porque no todo el mundo tiene espacio como para hacer desplazamientos, es desplazamientos físicos. Que hay algunos que se pueden hacer a lo largo, digamos, de una pista, como es mi pasillo. Para mí mi pasillo es mi pista. Y hay otros de multisalto y demás, que se pueden hacer en el sitio realmente, en posición de guardia. Entonces son muy útiles, porque son desplazamientos físicos, que no requieren mucho espacio, y que también nos vamos a tener que poner en guardia, para no dejar de lado esa parte de arriba. Luego, otra parte que es físico general, pues lo que todo el mundo conocemos, y que hay 100.000 ejercicios en internet, que ya conocíamos de antes por haber hecho pretemporada, o sea, flexiones, abdominales, escalada en el suelo. Pero hay una variedad de ejercicios muy amplia. Yo suelo hacer primero piernas, y luego brazos y abdominales. Y luego al final ya, pues estiramiento, que es muy importante. A ver, es muy importante estirar a lo largo de todo el entrenamiento. Yo lo concentro más al principio y al final, pero a lo largo de toda la fase de entrenamiento, estiro. Porque al final, luego, cuando termino el entrenamiento, me voy a meditación, me siento, y eso puede ser fatal, ¿no? Sobre todo si lo haces con una intensidad alta y terminas y no has estirado, es que te puedes morir. No solo de esas agujetas, sino que te puedes hacer mucho daño. Yo, por ejemplo, tengo problemas de rodilla, y si no estiro, si no caliento bien la rodilla y tal, es peor el remedio que la solución, ¿no? Y eso básicamente es mi entrenamiento. Lo hago todos los días, como digo, una hora. Intento que no se me vaya más de una hora, porque también hay que hacer otras cosas. Y ya os digo que es muy útil mentalmente y también físicamente he mejorado mucho. Es cierto que mi forma física antes de la cuarentena no era espectacular, y ahora tampoco, pero he mejorado mucho mi capacidad física, mi musculación muchísimo, he adelgazado. O sea, quiero decir que no es simplemente hacerlo por entretenimiento, que también, sino que realmente funciona, ¿no? O sea, que la gente que se está uniendo a entrenar en casa, que sepa que tiene su valor y que también sirve para que cuando volvamos a las pistas en algún momento vamos a llegar fuertes y directamente a trabajar la swing. Yo sobre todo quiero hacer un hincapié en lo que ha dicho Maribel en la prevención del calentamiento. Pensad una cosa, que en el momento que nos haga, se nos desarrolle una lesión porque estamos machacando mucho o lo que sea, la recuperación puede que sea más larga aún porque no tenemos medios para recuperar, es decir, no carecemos de fisio, carecemos de un médico que nos diga, no, esto es tal, esto es cual. Entonces, lo que se tiene que hacer es el reposo absoluto a falta de un criterio profesional que te diga, no, tómate esto, tómate lo otro, lo que sea, lo mejor que podemos hacer es parar en seco. Entonces, sí que es verdad que el hecho de poder lesionarte estando en confinamiento la recuperación se puede alargar rompiendo toda la rutina y volviendo a ese bucle que hemos dicho de pensamiento negativo, de, ostras, justo que empezaba ahora a entrenar bien, me rompo, bueno, todas estas cosas que pueden derivar de... Y por eso... Entonces, calentar muy bien... Perdona Santi, que te interrumpa. Por eso es súper importante para la gente que está haciendo ejercicio en casa, saber cuál es tu nivel de partida, o sea, un poco de cabeza también. Hombre, si no has hecho ejercicio o no tienes la forma física, no te vas a poner a levantar. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? No vas a empezar en el gimnasio y vas a levantar ya 100 kilos, pues esto es igual. O sea, si no has hecho ejercicio físico durante esta semana, si quieres empezar ahora, pues ten en cuenta que tu forma física es la que es y a partir de ahí trabajar. Ya os digo que se mejora muy rápido. Seguramente vuestros objetivos de ejercicios en una semana o en dos semanas ya podréis hacerlo, pero al principio tomarlo con calma porque no es cuestión de salir aquí vigoréxicos, sino de mantener la forma y mantener la salud y para eso no hay que hacer ejercicio al loco. Sobre todo, mencionando otra vez a nuestro compañero Rubén, o sea, si tenéis la posibilidad de seguirlo en las redes sociales, yo la verdad es que soy un fan absoluto de este hombre. Tres cosas que yo saco de los profesionales que se dedican realmente a la preparación física. Siempre decimos que el entrenador de esgrima, yo ahora, en mi caso, el entrenador de esgrima lo que tiene son nociones básicas del desarrollo del físico del esgrimista, pero realmente distamos muchos, distamos mucho de ser un preparador físico como tal, ¿no? Es decir, tenemos las nociones básicas, tenemos un poco el conocimiento básico, pero no carecemos de la formación tan extensa que tiene un preparador físico, ¿no? A partir de la base que INEF ya son cinco años, por lo tanto, los conocimientos de un poco del funcionamiento del cuerpo, de las progresiones que se tienen que hacer, todo esto, si lo tenemos que hacer en casa, por favor, consultarlo primero con vuestro entrenador o con vuestro preparador físico o con alguna persona que realmente lleve el físico en vuestro club o os lleve vuestro físico y consultar siempre primero todas las actividades que vayáis a hacer. Segundo, siempre es mejor pecar de poquito y constante lo que dice Maribel que no creer que aquí que somos Arnold Schwarzenegger porque, y esto viene la parte más importante, pensar que la actividad física que nosotros hagamos en casa no tiene ningún elemento regulador, es decir, nosotros cuando lo hacemos en el club es el entrenador el que te dice o es el preparador físico la persona responsable que te dice no, aprieta más, no, suelta más, dale ahora, ¿no? Va marcando un poco con la batuta las intensidades, las duraciones, pero en casa somos nosotros. Entonces, a veces, muchas veces puede pasar que nosotros nos creemos que podemos hacer más de lo que pensamos y sí que es verdad que podemos hacerlo durante 10 segundos pero ya no puedo seguir entrenando, ¿no? Entonces, sabernos medir nosotros entre la sesión, ¿no? la duración de la sesión, seguir controlando la intensidad de la sesión de manera propia, bueno, es complicado. Por lo tanto, mejor tener un trabajo de tonificación y un trabajo de mantenimiento que no un trabajo de intentar mejorar alguna cualidad. Lo que dice Manibel, mejoraremos porque si trabajas una hora al día aunque sea tonificación, realmente conseguirás tu objetivo de tonificación y te sentirás mejor. Ahora, no intentemos ahora, voy a aprovechar y me voy a poner como un corazón. Quizás no es el mejor momento porque, uno, no tienes la persona responsable que te pueda guiar en tema de ejercicios o de higiene deportiva, ¿no? De colocaciones, de, bueno, de cómo hacer bien los ejercicios, de no lesionarte o lo que sea y sobre todo también el hecho de intensidades y tiempos que te marquen, ¿no? Por más que te los den escritos o lo que sea, tener una persona que te regule en el momento del ejercicio es muy importante. La figura esta de reguladora es básica para mantener, uno, tu salud y, dos, tu progresión. Pues sí, recomendaciones muy importantes porque yo creo que mucha gente va a estar en los dos extremos, ¿no? Los que no estamos haciendo prácticamente nada. Sí, ¿no? Ahora somos cuatro en la pista. Ahora ya somos cuatro, sí. Bruno está haciendo su rutina de cabeza, hombros, rodillas, pies. Y calentando la voz, y calentando la voz. Sí, sí. Cuánta alegría. Pues yo creo que va a haber mucha gente en los dos extremos, ¿no? Hay algunos como yo que activa física poca y luego otros que a lo mejor cometen el error que tú dices de intensificar muchísimo porque a lo mejor tienen el tiempo para hacerlo y también a veces es una buena manera de mantener la mente ocupada haciendo ejercicio físico y hay que hacerlo todo esto con muchísima cabeza para evitar emociones. Sí. Sinceramente, deberías tener un momento de actividad física porque es tanto malo el exceso como el defecto porque realmente recuerda que cuando hacemos actividad física nuestro cerebro reacciona con endorfinas. Por lo tanto, la sensación de bienestar después de una actividad física ahora en estos momentos es bastante importante, ¿no? Para lo que decíamos de la rutina del día a día y el saber llevar los días. Por lo tanto, sí que es verdad que ya no te digo una hora pero tus quince, veinte, media horita de actividad física la calidad de tu día a día lo notarás, ¿eh? Lo notarás bastante. Básicamente porque tu cuerpo ya reacciona de una manera diferente, te activa. la actividad física para tu rutina diaria yo la considero básica, yo la considero básica. Pero bueno, ya te digo, no hace falta que sea una hora con quince, veinte minutos, una rutina de quince, veinte minutos ya puedes, ya vas tirándome ya, ¿eh? Hace esto Maribel, mi entrenador que no me deja descansar ni en confinamiento, Me mete caña, ¿eh? No, si es que en verdad, o sea, a mí, cuando os decía que mi momento feliz del día es ponerme en guardia y hacer desplazamientos, es porque luego cuando termino y me ducho es el momento más relajado del día y feliz realmente de hacerlo y cuando terminas te sientes genial. Entonces yo también te animo a que hagas un poquito dentro de tus posibilidades de tiempo y a partir del nivel que tienes ahora a hacer un poquito porque lo vas a hacer. A ver, tiempo hay, o sea, en otra situación no te diré, no, ahora tiempo hay. A ver, sí, pero tienes que... Lo que pasa es que los... Ya, pero los tiempos no son los que nos gustaría. Yo, ¿sabéis cuándo tengo tiempo? Realmente para hacer lo que... para ver una película, leer un poco, lo que sea, cuando el niño duerme. Y el mini... mi Bruno solo duerme al mediodía. Entonces, eh... solo tengo de... que come a las doce y media, de una a dos y media para hacer lo que yo... eh... para hacer lo que yo quiera o lo que él y quiera. Entonces, yo sé que empezar a la una y media a hacer los... los ejercicios eh... es una jodienda y yo lo entiendo, eh. Y ahora os cuento mi... mi... mi caso personal. Yo los vídeos que grabo para las actividades del club, ¿no? Los que estoy colgando ahora en redes sociales, que... eh... una parte es físico, otra parte es... eh... específico de esgrima, físico específico de esgrima, como a nivel yo... yo soy de la creencia que... eh... para trabajar solo, eh... mejor trabajar elementos simples, como marchar, romper fondo, que nosotros ya sabemos cómo se hacen, porque a nivel técnico es difícil una corrección, hacer una corrección... eh... eficaz eh... vía telemática. Por lo tanto, entonces... eh... prefiero centrarme en elementos simples de desplazamiento que son bien conocidos por todos y trabajar esto, ¿no? y... estos elementos, cuando tengo que hacerlos, los tengo que hacer de una a dos, eh... de una a dos, de una a dos y media, tal. Y en ese tiempo tengo que hacer el ejercicio, editar el vídeo y comer. Y una vez que yo acabo, se levanta el niño y empezamos otra vez nuestra rutina de la tarde. Entonces, sí que es verdad que hay veces que decimos no hay tiempo, pero no es verdad. Sí que hay tiempo, lo que pasa es que los tiempos no son los que a nosotros nos gustaría. Obviamente me gustaría a mí poder hacerlo de 10 a 11 de la mañana, pero es inviable. Entonces, sí que es verdad que... que... bueno, mi... lo que ha dicho Willy, mi rutina de lunes, miércoles y viernes que puedo hacer para grabar al club me sirve. Y si os habéis fijado, últimamente he puesto vídeos externos. Y es porque la semana pasada me hice daño haciendo un ejercicio, por eso hablaba lo de la lesión. y se me hizo una distensión en el ligamento externo de la rodilla. Y... y claro, he tenido que parar una semana. Entonces, bueno, por eso hablo lo de las lesiones, por eso hablo lo de los tiempos. Si se puede 15-20 minutos, aunque sea a las 9 de la noche, aunque sea a las 2 de la tarde, se debería hacer porque realmente sirve. Realmente sirve tanto para el cuerpo como para la cabeza. Y para los pequeñajos que sean más grandes que los hijos de Sandy también. A ver, con 2 años obviamente no me vas a poner, pero para gente, para niños de 6-7 años, pues, un poquito de ejercicio. Incluso habrá padres que puedan enseñarles rimas a sus hijos, que eso está guay. Yo tengo mis sobrinos ahora, que mis sobrinos tienen 9 y 6 y mi cuñado se los baja cada día a hacer rutinas de TRX, obviamente ellos a su nivel, pero se los baja a hacer ejercicio físico cada día. Y a las 6, de 6 a 7 de la tarde es ejercicio físico. Entonces, está bien, está la rutina también para los niños. Obviamente, yo el Bruno no lo... Ojalá pudiera poner a hacer reflexiones ahí que se cansara un poco, pero aún no... Pues ya sabes, Willy, no tienes excusa, Willy. Puedes hacerlo con los niños también. Exacto, exacto. Willy, lo que pasa es que es un perezas. Es un perezas. Es un perezas ya desde... Mira, Willy tardó 3 años, 3 años en volver a la esgrima teniendo el club a 10 minutos de la puerta de su casa. 3 años. ¿O no, Willy? Bueno, todo es una exageración. Ni son 10 minutos ni fueron 3 años, pero ya sabes que mi organización familiar y vital bueno, es complicada y al final, por desgracia, en mis circunstancias la esgrima acaba siendo la última prioridad en las cosas y hay que negociar muchas cosas en casa para tener este tiempo para mí y sabes perfectamente que lo conseguí gracias a que Sofía se apuntó. Si no, no sé si hubiese vuelto. Y a los 3 meses lo dejo. Pues eso, yo me quedaría con esas 3 cosas coger una fracción del día para actividad física por fuerzas mayores la porción del día que me dejen o si tengo la suerte y soy un afortunado como Maribel que puede elegir la hora del día en donde poder entrenar durante una hora que yo no sé lo estaba pensando y digo ¿no te miran raro tus padres o estando ahí acaparando el pasillo durante una hora? Mis padres están acostumbrados ya a que haga cosas encima en casa y de hecho estoy intentando animar a mi madre para que haga ejercicio también o sea que bueno sí me miran raro espero que los vecinos no miren por la ventana porque lo van a flipar bastante no vives en un quinto porque el de abajo lo debes tener martirizado estaba pensando lo mismo pues en el tercero estoy flipando realmente lo que hago ruido son 15-20 minutillos o sea que y lo hago a horas prudentes también es verdad que no que no molesto mucho pero pero sí debo tenerle un poco hasta narices hombre cada día es como tener una obra en el piso arriba de tu casa tampoco hago desplazamientos aquí como como un camión ahora ya lo está batizando bueno he dicho una hora quizás serán 15 minutillos no no es una hora es que en esa hora el tiempo que que hago ruido no es tanto vamos no creo que le moleste que haga abdominales en el suelo o fricciones a lo mejor los desplazamientos un poco sí si en 20 días si en 20 días no te he dicho nada creo que sí yo tiré además intenté hacer no hacer ejercicios de salto pero cuando yo estuve por poner en contexto yo estuve aislada en mi habitación tres días con tos y tal y bueno una doctora me dijo me quedas en aislamiento entonces realmente mi espacio vital en mi habitación son como 2 metros cuadrados menos no sé poquísimo entonces me vi obligada a hacer saltos porque no podía hacer desplazamientos y como vi que no que no se quejaron pues ya lo he incorporado también en mi rutina como una recurso muy bien chicos entonces nos quedamos con rutina esto es la primera recomendación luego ejercicio hacer en el espacio de tiempo que tengamos buscar esos 20-30 minutos para hacer algo de ejercicio porque siempre viene bien sobre todo haciendo el precalentamiento y el calentamiento y criterio por tanto y criterio o sea nada de challenge este que se está habéis visto el challenge de los 20 kilómetros yo estaba alucinando pero estaba alucinando 20 kilómetros en el salón de una casa es una locura es una locura si hay 20.000 pues evitar esos challenge y sobre todo tomárselo todo esto con mucha calma y pensando en cosas que nos apetezcan que nos entretengan en los días de confinamiento como puede ser por ejemplo escuchar llamada a pista y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de Instagram Facebook el grupo de Telegram y a través de la página web llamada pista.com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Ebox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós nos vemos la semana que viene oye me habéis amenizado a la mañana muchas gracias estamos para eso y además hemos terminado justo a tiempo ¿eh? ¿ves? ¿cómo funciona? ¿has visto cómo funciona? venga muchas gracias familia nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene con la semana que viene Gracias por ver el video.